señoras y señores jueves de jujutsu kaisen en capítulo 8 sorbito y vamos para allá agua agua de google vamos para allá capítulo 8 y youtube kaisen porque esto está acá se está armando un alboroto ya ahí está voy a estar hoy yo voy yo voy yo y la trampa que le van a atender a goyo porque por algo lo llaman de verdad va caminando sobre los rostros de ellos o va a flotar a va a flotando es un dios goyo literal les voy a seguir la corriente por qué ese niño tiene el mismo pelo que ella qué es eso ah es el hermano todos lo tienen claro un hombre como no en todo de beneficio ella no lo niega no sé cómo ella ve con ese pelo aquí ah ya realmente van rápido a ver vale la cena en el metro eh partimos fuerte partimos fuerte partimos uno nuevo creo que lo habían mostrado pero poco antes o él es completamente nuevo o lo mostraron pero muy poco pero bueno nos vemos 2つの帯の間にこれらの帯を下ろして 駐輪か呪詛師がいます 間 中心の方もじゃなく 恐らくですが 自分も外に出るデメリットを抱えて 警戒強度を上げているのだと思います すでに2名の補助官とも設けられています それから帯の間に まだ 3つの間に 何が起きるのだと思います 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 間に 人間改造された人間が起きるのだと思います うー あ、コントラーでそれを戦う あ、イタドリー イタドリーに苦手を戦う 戦う Y no solamente le duele Sino que también le da rabia Porque son humanos ¿Qué fue? Uno de los No Ese va a preferir Ese va a preferir Tauri de una Qué difícil ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! Y Tadori ya se enojó Que haya derrotado al... ¿Qué? ¿Qué? Es un... ¿Qué estás viendo? Kitador está enojado full ¿Es como un saltamontes? Kitador está enojado Sin embargo, dentro de todo el salvamento Bueno, el que tiene un puerito. ¡No se cuelga! ¡No se cuelga! ¡Suscríbete al canal, de la escuchar! ¡Suscríbete al canal y de nuevo! Estecribe es suave que siempre se les ayude a atacar. ¡No se hace mucho! No, no se hace mucho, ahí es un nuevo llame. Se sigue recordando de Janfei Pero por qué se acuerda de eso ¿Cuánto se ha comido? No, va a volver al Santamontes Si lo pusieron a proteger la cortina No Que él es muy listo Es un Santamonte Pero qué Ya me cayó bien el Santamonte No Ojalá Bueno, va a tener que derrotarlo Pero Claro Está en la historia Oh Salvo en una plaga La verdad, 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 verdad ¿Qué es eso? Ah, va a volar Es fuerte Es fuerte De verdad Está un poco extraño la pelea, ¿no? El mundo se divide en dos personas Uh, eso es verdad No, pero ¿Cómo están tan cerca? ¿Le tiene miedo ahora? Uh No, ahora falta el La velocidad Dos contra cuatro Pero cada golpe de hitadori debería Ahí está Ahí está Uh Uh Y Tadori en modo god Ahora Aunque esa maldición no es ninguno de los grandes Pero Modo god Ese era el truco que tenía Uh, lo esquivó Va a seguir Ah, qué asco No, no, Tadori No te lo comas Ahí lo rompió ya El escudo Siempre hace eso Siempre hace eso Ahí está El de los Ah, langostinos Yo creo que van a pelear, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No sé... Se viene en la zona del metro o del tren. Ahí está la trampa. Tres contra uno. Si, te lo vio. El tren es el más grande de los que nos han hecho. ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver? Te lo vio. Te lo vio. Es que... Es una vez. El tren es el tren. No. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y los humanos peor. No me digan por donde pase eso. No le llega a nada. ¡No le llega a nada! La cara. Pero es que tampoco le van a hacer nada. ¡No! ¡No! Que difícil la tiene. ¡No! 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 ¿Qué es eso? A ver... A ver... ...preocupado del resto... ...que se... ...se... ...preocupado del resto... ...preocupado del resto... Oh, se la ponen difícil Que suena Que fue eso Sermon Sermon No No terminó ¡No terminó! Casi la mitad del capítulo Se la llevó el saltamontes Un capítulo que se me hizo cortísimo Y quedé con ganas de más Goyo se ve muy confiado Pero la verdad es que Sí lo están acorralando Porque se tuvo que bajar esto de De Su venda Lo que utiliza Y eso lo hace cuando se pone serio Cuando muestra los ojos Es porque Goyo se pone serio Así que Ya lo están acorralando Gente Ya lo están acorralando Bueno Espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte Dejar un comentario y un like Yo soy Giorgino Nos vemos en la próxima reacción ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!